El debate entre los candidatos a la presidencia de la república que se emitió la noche de este domingo fue igual que el de otros años, donde la mayoría de los candidatos se la pasó haciendo señalamientos en lugar de dar a conocer sus propuestas. Así lo manifestó el candidato a diputado federal por la coalición Todos por México, Jorge Antonio Ilescas Delgado. No obstante, aclaró que el candidato José Antonio Mit fue el único que presentó propuestas con fondo y sustento. Pues mira, vi un debate, también te voy a ser honesto, más allá de las propuestas de mi candidato de mi partido, vi lo que hemos visto hace, creo que ya 12 años, 18 años, el mismo debate, o sea, de dimes y diretes, yo creo que ya tenemos que ir más a fondo en este país, no podemos seguir teniendo este tipo de propuestas, sobre todo basadas únicamente en electorales, que manejan cifras y cifras que muchas veces no son reales o que no son las reales y que únicamente lo que logran con esto es confundir más a la sociedad. Eso es lo que creo. Pues mira, lo vi bien, lo vi como lo conozco, con propuestas que tienen fondo, que tienen principio, que tienen sustento y que yo creo que es muy importante que la sociedad pueda escuchar las propuestas que le pueden dar rumbo a nuestro país. Es lo que vi ayer en el tema de lo de Pepe Mit. Chester dijo estar preparado para debatir con los otros candidatos y aseguró que al entrar en la política se debe de estar listo para confrontar las diferentes propuestas con sus adversarios. Claro, claro que sí, mira, uno tiene que estar siempre preparado cuando está uno en política, tiene uno que estar preparado para el tema de poder debatir las propuestas. ¿Hay algún comentario por ahí, una propuesta que estaba yo revisando si era por parte del INE, que vamos a esperar el tiempo y el momento? Si algún órgano diferente al INE convoca un debate con los candidatos, ¿tú participarías? Pues habría que revisarlo, ¿no? Habría que revisar cuál es el formato para no caer en el mismo debate que la gente es lo que menos quiere ver. O sea, tendría que ser un debate de propuestas, de ideas, de que podamos consolidar en la región de la cuenca del Paco López. Claro que sí. O sea, uno como político está expuesto al debate y uno está debatiendo todos los días, llevando las propuestas. Y claro que sí, con mucho gusto. Finalmente, Chester reiteró que espera que los debates que se realicen sean más de propuestas para que la ciudadanía se interese y participen en la elección del 1 de julio, sobre todo porque el índice de abstencionismo en otras elecciones ha sido muy alto. Para Red Informativa, Jorge Acevedo.